Amparada en el Decreto 69 del 2022, que se refiere a la creación de la nueva estructura en los gobiernos provinciales, es que entonces surge la Dirección de Información y Comunicación Social, que en la provincia de Cienfuegos tiene su sede aquí en el propio gobierno provincial. Es ahí entonces donde aparecen los departamentos independientes de información y comunicación social de las administraciones municipales. Estas estructuras tienen como visión regular, coordinar y controlar la aplicación de las disposiciones y normativas que se aplican en los procesos de información y comunicación social en el territorio. En nuestra provincia esas estructuras tienen de creada alrededor de un año, unas menos en los municipios, otras más, pero de forma general alrededor de un año. Y en su primera etapa, sus principales acciones fueron dirigidas al completamiento de la plantilla aprobada tanto para la provincia como para los municipios. Y también las acciones estuvieron dirigidas a la capacitación de estas propias estructuras, pero también de las organizaciones que existen en las organizaciones que existen en el territorio y sobre todo dirigidas con el objetivo de que se transformara el pensamiento de los principales dirigentes de la provincia y los municipios en cuanto a la comunicación que se quiere hacer y la que necesitamos. En la medida en que nosotros fuimos preparando las estructuras, fuimos impartiendo las capacitaciones que diseñamos para todo tipo de organización, el pensamiento se fue moviendo que era nuestro objetivo fundamental. Y muestra de ello es que de los ocho municipios que tiene la provincia, en siete ya están formadas las estructuras de departamentos independientes de información y comunicación social. Queda solamente el municipio de Aguada por completar esta estructura. Estas estructuras, fundamentalmente, a partir de su implementación, ¿qué van a hacer? Bueno, van a hacer cumplir lo que está reglamentado en la ley 162, ley de comunicación social, y su base reglamentaria a través de los decretos 101 y 102. También van a controlar la aplicación del decreto 54, que es el que regula el uso de la marca país, que también está dentro de nuestra función. Además de todo esto, son las estructuras que van a atender las solicitudes de los trámites que están implementándose en estos momentos en todo el país, como por ejemplo, pudiéramos decir que usted puede hacer un trámite de solicitud del uso de la marca país, la inscripción de sitios web, la inscripción de publicaciones seriadas, la solicitud de crear agencias publicitarias, de la realización de consultorías de comunicación social, la solicitud de inserción y difusión de publicidad en los medios, que es algo nuevo también, que aparece la aprobación de solicitudes de carteles con contenidos comunicativos en espacios físicos, en vías públicas o exteriores, entre otros. Ellos a su vez traen consigo otros trámites que las personas pudieran realizar y que lo pueden realizar de varias maneras. Primero, vía online, para facilitar el trabajo de las personas y también de forma personal. En estos momentos, estas estructuras tienen prioridades fundamentales que están encaminadas en lo referido al completamiento de las estructuras, porque aunque existen en los siete municipios y en la provincia, aún quedan todavía de esas plantillas aprobadas, quedan plazas por cubrir. Eso es una de nuestras prioridades. Acompañada de ella está la preparación integral de este personal que atiende a la población y que pertenece a estas estructuras. Nos corresponde también realizar trámites ágiles, sin mucho burocratismo, o sea, facilitarle el trabajo a la población para que lo pueda realizar. Fortalecer la cultura organizacional es uno de nuestros retos, porque de esa manera es como único podemos lograr que se ejerza una comunicación institucional más eficaz, que es lo que necesita hoy por hoy la población, o sea, lograr el intercambio entre las organizaciones y la población para llegar a un consenso.